Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, como ya sabéis, soy Isabel Gemío y esto es Asturianos en Casa de Dios, el espacio televisivo que sigue el rastro de los que marcharon de Asturias para trabajar en lo suyo y terminaron en un vips. Bueno, dejemos eso. Nuestro primer protagonista es uno de los líderes más poderosos del mundo. Su nombre, ¿cuál es? Nicolás Sarkozy, más conocido en su pueblo natal de Porrúa como Carapirula. Al contrario de lo que vosotros creéis, el padre de Sarkozy no nació en Hungría. Lo que pasa es que le llamaban el húngaro porque se parecía bastante a Puskas y porque también era cliente habitual de la whiskería Budapest. Ay, nuestro paisano Sarkozy ahora mismo, pues, ¿cómo decirlo? No está atravesando uno de sus mejores momentos. Primero que si se casa con Carla Bruni, que entre ustedes y yo tiene una pinta de pantalonera que ríete tú de Agatalis. Bueno, y luego para rematar su partido, este partidito francés que tiene, tiene un resultado nefasto en las últimas elecciones. Mira, para los que no sepan de política internacional, entre ustedes y yo, y para que se hagan una idea, sacó menos votos que Rosa en Eurovisión, pero unos pocos más que Izquierda Unida. Ay, bueno, el caso es que Nicolás Sarkozy lo está pasando, mira, lo está pasando mal, fatal. Y prueba de ello es que apareció ante la prensa, sí, sí, vean, de esta risa. Pasa, ay, llevo un enfile que parece que voy pota. Cuidado. Y eso que bebíme, nada más que un café bebíme, nada más que un café bebíme. ¿Cómo que lo bebíme? ¡Coronita! ¡Coronita! ¡Befé un pulito! Desde luego, desde luego. Mira, Sarkozy, que preferir el carrusel a mi, a mi programa de radio, bueno, Carapirula. Bueno, sigo, dejemos a Sarkozy a un lado. Nuestro siguiente caso, aquí en Asturianos en Casa Dios, nos traslada a la católica y conservadora Irlanda, donde nació Nacho Divato, famoso bailarín y coreógrafo asturiano, que revolucionó, pues, por completo el repertorio clásico de la National Babayu Dance Company de Dublín, para los que no sepáis inglés. Así era, así era la compañía de danza antes, antes de la llegada de nuestro ilustre paisano. Vean. ¡Qué lástima, qué lástima! Lo han visto, ¿no? Igualito, igualito que un cuadro flamenco. Solo le faltaban los, ¿cómo son estos? Los fuleros. Ah, los palmeros y una pareja de la Guardia Civil esperando en la puerta. Bueno, ahora vean, vean, ¿eh? Vean, el mismo numerito, pero, eso sí, tras la llegada de Nacho Divato, presten, presten mucha atención, porque es una cuestión de minúsculos matices. Cuando tú no llores, ay, y el milindri a mí me llama, en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra. Bueno, bueno, bueno. Vamos, es que no hay color. ¿Han visto ustedes qué bien bailan? Bueno, y eso, que había por ahí gente que decía que el tipo este, el Nacho, iba para central del Mosconia. Pero para mí que Nacho Divato jugaba al fútbol, entre ustedes y yo, para poder ducharse con el resto del equipo. Bueno, anda, no voy a ser mala. En fin, nuestro último asturiano en Casa de Dios también pertenece al mundo del arte, ¿eh? Hasta hace poco todos creéis que el pintor Evoar Munch era noruego, pero no, no os equivocaba, y sí, 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 sí. Porque según demuestra esta reciente restauración de su famoso cuadro, el grito ¡Ah! No, no cogen el chiste, no me importa. Pues Munch era natural de Cixón, como dicen aquí, de Gijón. Así es, así es, señoras y señores. Lo que se veía al fondo, ¿han visto el cuadro? Es el elogio del horizonte. Por lo tanto, se deduce que el paisaje es, sin lugar a dudas, el del muro de San Lorenzo. Y el personaje que han visto ustedes en primer término viene de Cimavilla. Y por la expresión de su rostro debe venir de doblete, sí, 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 sí. Bueno, esta nueva interpretación de la obra de Munch también explica, sin lugar a dudas, por qué pintaba con esos colores, bueno, ¿cómo decirlo? Un poco raros, ¿eh? Y por qué no le salía ni una sola línea, perdón, ni una sola línea recta. Pues ya está bien, que ya estoy muy cansada, ¿eh? Ya les he dado un montón de datos. Esto ha sido todo por hoy. ¿Cómo decirles? En Asturianos en Casa Dios de la semana que viene, les vamos a demostrar el origen asturiano, no se lo pierdan, de Cristóbal Colón, Fyodor Dostoevsky, creo que se dice, y Maguiber, ¿eh? Así que ya saben, amigos, amigas, no faltéis, no faltéis a la cita, porque si os no perdéis, os saldrá una fístula enorme en el ojal, en el ojete, y yo, yo os operaré. Buenas noches y hasta la semana que viene. Chao. 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 Chao.